Antena 3, vívela. Señoras y señores, muy buenas noches. A la 1 y 22 minutos les ofreceremos la información de este miércoles, 25 de octubre, un día en el que por primera vez en nuestra historia tenemos que pagar algo más de 200 pesetas por un dólar. El euro continúa cayendo y en la jornada de hoy ha marcado un nuevo mínimo. La noticia humana nos llega desde el País Vasco. La viuda de Máximo Casado, el funcionario de prisiones asesinado por ETA el pasado domingo, ha anunciado que se marcha de Euskadi con sus dos hijos. Lo ha hecho en un comunicado en el que agradece las muestras de solidaridad y que comienza con unos versos de Miguel Hernández. Tanto dolor se agolpa en mi costado que por dolor me duele hasta el aliento. En cuanto al temporal que ha afectado durante los últimos días al litoral mediterráneo, hoy la mejora del tiempo ha permitido a cientos de personas regresar a sus casas. También se han hecho los primeros balances de daños y pérdidas. Hoy se ha sabido que en Barcelona 158 niños resultaron infectados entre el 18 y el 20 de septiembre por comer en el colegio carne en mal estado. Seis de ellos tuvieron que ser ingresados por una infección renal grave y cinco ya han sido dados de alta. Y en los deportes, en la Liga de Campeones, el Real Madrid ha ganado por cuatro goles a cero al Sporting de Lisboa y el Valencia ha perdido por uno a cero ante el Olimpiakos griegos. Unos partidos sin trascendencia ya que ambos equipos estaban clasificados para la siguiente ronda. De estas y de otras noticias les hablaremos aquí, a la 1 y 22 minutos. Hasta luego.